En el Paco Arral se registró una prevención de dos jóvenes, un joven de 24 años y un menor de 17, por cuanto estarían relacionados a un hecho de hurto registrado en la zona de la costanera del río, muy cerca del centro de esta localidad. Allí personal policial puede identificar al damnificado, un joven de 15 años, quien da precisiones de que dos sujetos con un destornillador lo amenazan y lo despojan de dinero en efectivo. El personal policial, en el momento de aprehender a estas personas, puede secuestrar un destornillador y también dinero que portaban. Todos estos elementos fueron puestos a disposición de la Fiscalía. El mayor se encuentra alojado en esta unidad regional departamental por el supuesto robo al joven. ¿Estas personas detenidas son oriundas de la propia localidad? Son de la localidad, uno de ellos con domicilio en zona rural.